porque menos de una semana resta para que los más pequeños de la casa regresen al colegio y eso que para muchos es motivo de alegría, para otros, los mayores, pues a veces cuesta un poco más. Hablamos de alumnos pero también hablamos de sus madres, de sus padres, cuesta volver a la rutina, ¿verdad Mariluz? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Mariluz, trabajo de psicóloga, estás con nosotros hoy para darnos algunas pautas, ¿verdad? De cómo hacer mejor, más llevadera esa vuelta. Exacto. Bueno, si te parece primero vamos a escuchar algunas opiniones de personas que ya están preparando ese regreso al colegio. A ver cómo lo están haciendo, si han empezado ya o lo dejan para el último momento. Un cambio de rutina, es lo primero madrugar, que venimos de un verano muy divertido y tenemos que acostumbrarnos a ese nuevo horario. Nos cambia sobre todo el despertarnos por la mañana más temprano, hacer una dinámica más rápida, despertarlos, que te dicen que no se quieren despertar, que quieren estar en la cama. Cuando en verano son ellos los que se despiertan a ti. En verano pues tienen el horario, se pueden acostar un poquito más tarde, volvemos más tarde del parque. Ahora una rutina, tiene que levantar por la mañana, tiene que hacer rutinas, actividades, tareas. Me gustaría empezar a ver cómo es el curso y también a ver a los compañeros. Es solo por ver a los amigos. Porque se puede estudiar y jugar. Porque puedo ver a mis amigos y todo. Quiero seguir todo el verano, no tengo ganas de volver al cole. Hay opiniones para todos los gustos, Mariluz. Vemos que quizás para los más pequeños es un momento de cierta alegría, de volver a encontrarse con sus compañeros. A lo mejor a los más granditos, los ya adolescentes, les cuesta un poco más. ¿Qué claves podemos poner en marcha? ¿Qué consejos para que sea, como decíamos, más llevadero? Sí. Bueno, lo primero es, como han estado diciendo todos, son las rutinas, rutinas y rutinas. Que en verano eso pasa, nos quitamos hasta los relojes y no tenemos ni idea de qué hora es. Y bueno, es conveniente empezar, no el día antes, sino a lo mejor una semanita antes, empezar ya a ir adaptando ese horario al que se va a tener después en el colegio. Ese sería lo primero, teniendo en cuenta que es difícil tanto para la familia, para los padres y las madres, como para los niños. El tema de la conciliación laboral, familiar, volver de nuevo, pues siempre nos cuesta un poquito más. Sí. Es verdad que una semana como que uno dice, uy, quiero aprovechar hasta el último momento para disfrutar de ese descanso, de esas vacaciones. Sí, pero bueno, también hay que considerar que vacaciones también es estar en casa, tranquilos y empezar. Es otra manera. Es otra manera, ¿no? Porque dejarlos para el último día, después son los, el estrés, el qué vendrá mañana, qué hago, qué no hago. Entonces, bueno, tomarnos las cositas un poquito más relajadas. Es bueno que ellos participen de esa preparación. Sí, es conveniente. Es conveniente también de que ellos participen a la hora de comprar el uniforme, de comprar el material escolar, a la hora de confeccionar también esa rutina, esa agenda, que no solamente esté en la rutina, en la agenda, pues de ocho a tal hora al colegio, recreo, no sé qué, sino también los momentos de ocio, ¿no? Que muchas veces en el verano, pues cogemos aficiones que después ya durante el año las abandonamos y eso también nos hace sentir un poquito más tristes. Pero bueno, si agendamos desde el principio esos momentos también de ocio que hemos rescatado del verano, pues oye, mejor, con más ánimo empezamos. Y a lo mejor que ese cambio de actividades, se me ocurre, no sea tan brusco, quizás que esas actividades que hemos introducido en el verano, en nuestra rutina, en cierta manera, de estival, pues que no la rompamos de golpe. De golpe, por eso es por lo que comentábamos el tema de empezar poquito a poco, una semanita antes, cinco días antes, pero bueno, con una semanita antes de ir poquito a poco, pues bueno, teniendo horas de más esparcimiento, que no el después ya cuando empezamos a trabajar y el colegio y ya empezar con la hora gimnese del curso. Un momento de mucho estrés, Mariluz, no solo en la vuelta al colegio, sino a lo largo de todo el curso, suele ser ese de la mañana, primera hora, levantarse, los desayunos, la mochila, salir de casa. Tú como profesional, ¿cuánto tiempo antes crees que sería conveniente levantar a los niños, levantarse también las madres, los padres? Es importante hacerlo con tranquilidad y para eso es conveniente también el día anterior, la noche anterior, dejar todo preparado. Yo sé que es difícil muchas veces, tanto por nosotros como por los padres, porque estamos muy agobiados y tal, pues directamente venga a la cama, no sé qué tal, que mañana se hace tarde. Pero a veces es preferible que se acuesten diez minutitos más tarde y dejar todas sus mochilas y su material, todo lo que necesiten para el colegio, preparado por la noche, que todo eso nos da tranquilidad al día siguiente por la mañana. ¿Quiénes lo pasan peor en esta vuelta al cole? ¿Los más pequeños o incluso nosotros? Sí. Hombre, para los padres, como comenté, el tema de la conciliación es un tema bastante mal llevado por muchos. Entonces, pues bueno, ahí también hay mucha ansiedad en ese sentido. También está el tema de creer que si nos separamos de nuestros hijos, también existe esa hasta que es mala madre eso y que la dejo en el colegio. Cierta culpabilidad también. Cierta culpabilidad, sobre todo cuando los niños son más pequeños, ¿no? Cuando a lo mejor deberíamos entender que es por el bien de ellos que necesitan también relacionarse, empezar ya con lo que sería la vida social de los niños, ¿no? No tanto el apego, ¿no? Eso de dejar a los niños cuando son chiquititos y quedarnos hasta el último segundo en la puerta del colegio hasta que entran y cuanto más llore, aparece que es que nos quiere más y es todo lo contrario, ¿no? Más inseguro hacemos a los niños y estamos ahí pendiente de ellos todo el día, ¿no? Pensemos en distintas edades porque estás comentando el caso de los más pequeñitos, de los casi bebés, ¿no? Que hay que dejarlos en la guardería, en el colegio y cuesta desprenderse. Pensando en distintas edades de los niños, ¿cuánto tiempo es normal que dure esa ansiedad, ese estrés que experimentan a la hora de llegar al colegio, de llegar a la guardería a lo mejor? Bueno, es un caso un poquito más excepcional, pero pensemos en el colegio, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo puede durar? O dicho de otra manera, ¿cuándo deberíamos empezar a preocuparnos? Vale, lo que hay que intentar es que no llegue esa ansiedad, ¿vale? Para eso es importante hablar con nuestros hijos y nuestras hijas cuando va a empezar el colegio, ¿vale? ¿Qué temores tienes? ¿Qué te preocupa? ¿Qué pensamientos te vienen del colegio? Si es que cambia de etapa o cambia de centro escolar, pues pasar por el colegio unos días antes para que lo vean. Si es el instituto o si cambia de centro por motivos X, ¿no? Pues es conveniente también que el niño se habitúe a esa zona, ¿no? Que cuando vaya llegando al colegio lo perciba también como un poquito familiar, ¿no? Entonces, pues bueno, hablar con ellos, hablar tanto antes de preguntarle qué tiene, que el niño sienta también la empatía hacia ellos, diciendo, no hay pobrecito, sino bueno, te entiendo, entiendo que con lo que estás pensando, sientas ese temor, vamos a ver qué podemos hacer. Y también cuando llegan del colegio esos primeros días, hablar con ellos, siempre es el hablar, hablar, dialogar con ellos. A veces es que les cuesta a ellos contar las cosas, Mariluz, ¿verdad? Sí, 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 hay niños que les cuesta más. Por eso tenemos que empezar desde chiquititos, no justo cuando ya ellos ya han interiorizado que el colegio es cosa de ellos, no de la familia, ¿no? Cuando en sí es un tema familiar, ¿no? También nosotros dar ejemplo, también hay que contar pequeñas cositas de nuestro trabajo. Tampoco hace falta contar desde que llega de la mañana a la noche, ¿no? Pero sí contar determinadas cosas que nos han pasado para que ellos también vean que ellos hay que comunicar, que dialogar en familia lo que nos ha pasado durante el día, ayuda también a una buena relación familiar. Se suele tender a incluir en la agenda, en la rutina de los pequeños cuando empieza el colegio, multitud de actividades, no solo lo que hacen en la escuela, sino después, pues idiomas, actividad física, deporte, clases particulares. En tu opinión, ¿qué sería lo conveniente? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántas horas? Hablo de actividades extra. Sí, sí, esa también es un caballo de batalla que tenemos con los padres porque tienden a cuanto más actividades tengan, mejor. Y cuando juegan, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que yo comento con muchos padres cuando estoy con ellos en consulta. Digo, bueno, si me comentan que si los pongo en inglés, los pongo en karate, los pongo en esto, los pongo en lo otro, quiero que haga deporte, quiero que... Digo, ¿y cuándo va a jugar? Con otros niños. Eso fomenta que si quieres jugar con otros niños, sea pues a través de la tecnología y no se relacionen, ¿vale? Entonces, bueno, ahí hay que tener un margen de estudio y de llegar a un consenso, ¿no? De decir, bueno, pues, X horas de colegio, que eso, bueno, consenso no, eso es así, punto. Soy pepinable, eso es lo que hay. Eso lo digo yo. Y se acabó, ¿no? El colegio. Y después tendrá sus días de actividades o de refuerzo, de lo que sea, y sus momentos también de juego lúdico que necesita todo niño. Importante, por tanto, dejar un ratito de ocio cada día. Sí, que lo olvidamos. Eso lo olvidamos los mayores. Sí, sí, pues con esas pautas nos quedamos. Mariluz, gracias por habernos ayudado a orientar mejor esta vuelta al colegio. Próximo lunes, ya lo saben. Así que hoy, que es martes, pues, sería conveniente empezar a prepararla, ¿verdad? Bueno, pues ahí queda. Todavía tenemos. Muchas gracias, Mariluz. Venga, gracias. Trabajo, buenos días. Buenos días.